Tristemente, en este día, a través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer que a sus 93 años de edad, a causa de un choque séptico, Guillermo Murray partió de este mundo. El hijo del actor argentino, Rodrigo Murray, confesó a través de medios de comunicación que su padre se fue sin hacer mucho escándalo, que así como fue en su vida, el actor se fue bastante tranquilo, que no tuvo ningún malestar y que todo el tiempo lo recordarán con muchísimo amor. Rodrigo también agregó que aún desconocen en dónde será el descanso eterno del actor y a través del programa Ventaneando, él agregó. Mi padre partió de este mundo a las 4 de la tarde. Él tenía un cuadro de malestar pulmonar que manejaba ya desde hace mucho tiempo. Esto lo debilitó, pero sí quiero aclarar que él no perdió la vida por el malestar mundial. Mi padre todavía llegó al hospital caminando. Guillermo Murray nació en Colón, Argentina, un 15 de junio de 1927. Él estaba incursionando a la televisión con tan solo 27 años de edad y lo hizo con una novela de época, conocida como Somos todos inquilinos. Su trayectoria estuvo llena de exitosos proyectos, entre los que destacan entre Brumas, la novicia rebelde, muchacha de barrio Victoria y por supuesto la hija del mariachi. Después de que se diera a conocer la causa de la pérdida de este actor argentino, muchos internautas empezaron a investigar que era un choque séptico. Según la página Medline Plus, el portal especializado en medicina, un choque séptico es una afección delicada producida por un malestar que se apodera del cuerpo. Esto genera que la presión arterial se baje. El malestar puede desarrollarse gracias a bacterias, hongos y demás, lo que está ahí presente. Afecta el funcionamiento del cuerpo y por supuesto debilita en el sistema inmunológico. Según lo que ha mencionado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para poder desarrollar un choque séptico, Se tuvo que haber padecido anteriormente septis. Esto pudo haber sido un día antes o incluso horas antes. Esta es una urgencia médica que se debe diagnosticar con diferentes exámenes clínicos. De no hacerlo, ocasiona malestares que son irreversibles en tejidos, insuficiencia orgánica múltiple y definitivamente pone muy delicada la vida. Por lo tanto, un choque séptico puede llegar a afectar cualquier parte del cuerpo. En el caso del primer actor argentino Guillermo Murray, debemos de recordar que él tenía olvido de memoria senil desde el 2007 y para el 2012 le fue diagnosticado Alzheimer. Estas enfermedades fueron deteriorando con el paso del tiempo el estado de salud del histrión, quien tristemente no pudo sobrevivir a este shock séptico. El hijo de Guillermo Murray contó que el actor incluso llegó caminando al hospital. Esto debido a que cuando una persona tiene un shock séptico, en la mayoría de los casos lo tienen que ingresar a cuidados intensivos. Los tratamientos incluyen Ventilación médica con respirador Diálisis, medicamentos para la presión arterial Líquidos administrados vía intravenosa Calmantes, antibióticos Y en caso de complicarse, una cirugía Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto Bye